A nivel internacional es el sexto año del mes de mayo amarillo, este movimiento de mayo amarillo que acá en nuestro país ya lleva su quinto año. ¿Con qué perspectiva de este año? Bueno, en realidad, bueno, antes que nada, buenos días para todos. En realidad más que un movimiento, nosotros lo pensamos más bien como una acción, ¿no? Se determinan acciones para que en realidad las personas podamos empezar a concientizar sobre los riesgos que nosotros nos enfrentamos cuando somos parte del tránsito. Entonces, tratar de instalar primero que nada la temática de la seguridad vial. ¿Verdad? Mayo amarillo en realidad llega a Uruguay a partir de la gente de la salud, muy preocupada porque son los que están, digamos, en primer contacto con los siniestrados y con los fallecidos por siniestros de tránsito que ven esta realidad. Entonces, ¿cómo disminuir esta realidad? Bueno, trabajando, concientizándonos sobre los riesgos que hay en el tránsito y tratar de realizar acciones que nos lleven justamente a prevenirlos. Este año, también con tres premisas, ¿no? El tema de la fatiga, el tema del estrés, el tema de la velocidad en los conductores. Algo con una puesta a punto en general a todos, porque nos compete a todos, tanto los transeúntes como los conductores, pero también poniendo un poco de foco allí sobre camioneros, sobre la gente del ómnibus que de pronto tienen muchísimas horas arriba, ¿no? Es decir, no, no solamente en ellos. Una CEB este año, el hashtag de este Mayo Amarillo es cómo te moves, digamos, entonces pensando en cómo nos movilizamos todos los ciudadanos, hace hincapié justamente en que pensemos, en que reflexionemos, en lo que es la fatiga, el cansancio en el manejo, que no solamente, digo, uno lo ve más capaz en los camioneros, por la cantidad de horas que tienen de trabajo, pero también nosotros en la vida diaria, en nuestro auto o en nuestra moto, a veces tenemos que manejar y no dormimos bien la noche anterior, o estamos cansados, o estamos preocupados, estresados, que también hace que baje nuestra guardia, nuestra respuesta ante los estímulos. Bueno, y eso pone el foco ahí en la fatiga, en el cansancio, en el manejo de todos, pone el foco en la violación al límite de velocidad, obviamente, todos sabemos que a mayor velocidad, mayor posibilidad de tener una lesión grave, o incluso de fallecer, y la última, la distracciones, exactamente, que estamos haciendo, relacionando directamente con lo que es el uso de manejar, hablando por celular, o de caminar, también, hablando por celular, que hace que nos distraigamos y no estemos atentos a todo nuestro entorno. Normalmente veíamos y éramos partícipes de alguna manera en los centros educativos, Mayo Amarillo realmente estimulaba muchísimo, sobre todo los más chicos, jardines de infantes, las escuelas, también a nivel del liceo, estos dos años se han complicado, de cualquier manera, ustedes tienen algunas herramientas para entregar a los centros educativos. Bueno, exactamente, nosotros ahora, como todo lo que tiene que ver con la educación y todo lo que tiene que ver, bueno, con la realidad que estamos viviendo por esta pandemia, hemos tenido que ir más al tema virtual, ¿verdad?, y a tratar de ofrecer a las instituciones, bueno, dentro de lo que podemos, folletería, bueno, todo este tema de la difusión es sumamente importante, porque llegamos directamente a las comunidades y a las familias, y bueno, y en esta oportunidad en realidad Tala está haciendo un trabajo maravilloso en esto de concientizar y en llegar a la comunidad, y me gustaría que en realidad el alcalde contara qué es lo que les va a proponer, tal vez, perdón que me atreva, con esto de un... van a proponer un concurso. Muy bien. Pero no quiero adelantar. No, está bien. En ese sentido, Leo, entonces, adelantamos ya la pregunta y a su vez la propuesta para la gente, ¿no? Sí, bueno, primero agradecer a Claudia y a Lorena por venir y estar siempre presentes en esta oportunidad, que es lo que es la concientización del tránsito principalmente, en cómo prevenir los accidentes, en cómo lograr que hayan cada vez menos sinestrado, y bueno, esa es la campaña que tenemos que enfocarnos, pero no solo en mayo, sino en todo el año, y ver cómo manejamos, cómo vivimos cada uno de nosotros el día a día. Y bueno, el municipio viene trabajando en esa línea. En este año vamos a hacer un concurso con las escuelas rurales, escuelas públicas de Tala, escuelas privadas de Tala, jardín, también el CAIF, para que los niños hagan un dibujo con relación a lo que estamos conmemorando. anonymizando. Música